buenos días mi nombre es katia camacho soy una de las intérpretes de la primaria chesta ti y el día de hoy vamos a hablar acerca del título 1 planeación y opinión de los padres de familia esta presentación la preparó la coordinadora de participación familiar la señora mc killingsworth comenzamos el plan de mejor escolar y la evaluación integral de las necesidades este plan de mejor amiento escolar es un plan desarrollado para mejorar el rendimiento estudiantil basado en las necesidades de nuestra escuela este plan está escrito después de haber completado una evaluación integral de necesidades cna por sus siglas en inglés durante esta evaluación un comité formado por personal de la escuela padres y miembros de la comunidad se reunió para evaluar a la escuela en diferentes áreas basándonos en estos resultados hacemos un plan sobre cómo se deben gastar los fondos y las metas necesarias para la escuela las formas en las que podemos gastar el presupuesto del título 1 a través de salarios de los maestros de título 1 salario del coordinador de participación familiar recursos del aura para estudiantes capacitación del personal tecnología y programas especiales como la academia de aprendizaje el título 1 requiere que el 1% de su asignación total se reserve para la participación familiar y esto incluye a la coordinadora de participación familiar los materiales de la sala de recursos familiares talleres familiares capacitación para maestros sobre cómo trabajar con las familias cuidado de niños interpretaciones traducciones y transporte para noches familiares y por último para las juntas de apt-te equipos académicos de padres y maestros el 1% del presupuesto del título 1 se reserva para lo que los padres dicen que les gustaría comprar este dinero se usa para comprar artículos para la sala de recursos familiares y otros artículos que usted nos indique por eso es importante su opinión queremos que nos diga por favor cómo le gustaría que gastemos estos fondos el compact for achievement es un acuerdo que las familias los estudiantes y los maestros desarrollan juntos mediante la colaboración y la retroalimentación se les pide a las familias que completen encuestas para proporcionar comentarios y ofrecer sugerencias en las reuniones del título 1 aquí se explica cómo los padres maestros y estudiantes trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado cada año se llevan a cabo reuniones para revisar el pacto y hacer cambios según las necesidades de los estudiantes los pactos efectivos enlazan las metas del plan de mejora de la escuela se concentran en el aprendizaje de los estudiantes describen cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar estas habilidades utilizando instrucción de alta calidad comparten estrategias que las familias pueden usar en casa explican cómo los maestros y las familias se comunican sobre el progreso de los estudiantes y por último estos pactos describen las oportunidades para que los padres sean voluntarios observen y participen en el aula en la aportación para el compact las metas cambiarán según los hallazgos que se encuentren en la evaluación integral de necesidades los pactos se actualizarán en función de los comentarios de todas las partes interesadas políticas de participación familiar las políticas de la escuela y del distrito están en nuestro sitio web y estarán disponibles para recibir comentarios se invita a todos los estudiantes familias y personal a participar en todos los eventos y actividades del título 1 esto incluye metas académicas distritales y de participación familiar y formas de participar en nuestra escuela tenemos una reunión anual en el otoño para informarle de sus derechos bajo el título 1 y cada primavera hay una reunión para ayudarnos a planificar y mejorar nuestro programa de título 1 para el próximo año que es la que estamos teniendo el día de hoy publicamos este plan en nuestro sitio web y enviamos una copia a casa con su hijo también está en nuestra oficina y en la sala de recursos familiares todos están invitados a dar sus comentarios y sugerencias sobre nuestro plan para involucrar a todas las partes interesadas contribución de la política de participación familiar las metas cambiarán según los hallazgos de la cna y la política se actualizará en función de los comentarios de todas las partes interesadas aquí se muestran las metas escolares propuestas son cuatro y estas están en progreso hacia las metas de mejor escolar este año estas metas están en progreso hacia el dominio estas son las metas escolares propuestas número uno construir una cultura de alfabetización que fomente los logros de los estudiantes número dos desarrollar habilidades de pensamiento crítico para apoyar a los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos número tres crear y desarrollar una colaboración con las familias y por último número cuatro fomentar el respeto en toda la escuela celebrando el éxito estas son las metas propuestas y pasos de acción para el próximo año número uno incrementar el rendimiento estudiantil en la lectura número dos reducir en un 10% el número de incidentes de comportamiento dentro de la escuela durante el año académico 2021-2022 número tres incrementar la asistencia de los padres de familia a las noches de APTT y por último incrementar el rendimiento estudiantil en matemáticas y por último nos gustaría que nos dé su opinión para el próximo año escolar le pedimos que por favor complete la encuesta sobre cómo le gustaría que gastemos los fondos del título uno y nuestras metas escolares pasos de acción y también hay una encuesta publicada en línea para que nos escriban sus comentarios y aportaciones por último escriba también sus comentarios acerca del pacto y la política en la encuesta o comuníquese con la señora meg killingsworth para dar su opinión nos encanta escuchar sus comentarios muchas gracias hasta luego